Enhorabuena Se descifraron En un principio Se recostaron Se depanaron Se iluminaron En una calle Se musitaron Se descifraron Se caminaron Se amaron De un tren En un buen hotel Se hicieron a la mano En barcos de pepe Y viajaron Y me vieron De la misma ser Enhorabuena 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 En una boca Se masticaron, se despojaron, se acordaron De un silencio, se detuvieron, se recorrieron Entre las hojas se permitieron, se penetraron, se convivieron Y en la tarde se recorrieron, se despojaron, se despojaron Y la misa es de convenciones en francés Y la noche les mojó los labios y la piel Y guardaron sus secretos del amanecer Lleno de pena, me nombraron Y se amaron en un tren y en un cuerpo de un tren Y se cierra la mar, me marco este papel Y me acabaron y me vieron de la misma ser Enhorabuena, enhorabuena 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 Muchas gracias.